En el costal vamos a ver los historios del club llamado Petróleo. Vamos a ver los historios del club llamado Marito. Marito, lo leí el penequito, entonces ahí es el club. La provincia de Mendoza. ¡Coyote, doxiadito! Lo grabé, lo grabé, lo grabé, lo grabé y todo. Espera, 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 lo grabé y todo lo vi. Espera, yo tengo que contar algo que a mí me pasó. Yo lo vi. Yo vi un chico... Mira, mira, te quiero decir algo. Y también para la gente de YouTube que va a ver el otro video que dura 13 minutos por ahí. Vení, vení, vení. Mira, yo vi una... ¿Cómo se dice? A ver. Yo vi... Una persona como toda ropa. De camisa, ¿sí? Bueno, vamos a ver de vuelta. Vamos a ver de vuelta, vamos a ver de vuelta, vamos a ver de vuelta. Para que no sepan. Esto, 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 esto es un club de melosa. Y tenemos que ir entregarme. ¿Vale de vuelta? ¿Vale? ¿Vale? Vom, vieron un poco. Vengo con esto. Ahí tiene todo esto, lo hacemos por contenido. Gracias. Gracias. Sí, y encima había una sombra, boludo. Bueno. Bueno, vamos a ver qué es. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si quieres contar algo que mi hermano Nomo está adentro de otro estadio, que le da otro portal, y esta está abierta. Entonces, pinta. Dale, por contenido, por contenido abrimos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Vamos a cortar el video hasta que le pase Va a patear, va a patear Ahí va a patear Ahí va a patear, ya lo vi, ya lo vi Ahí va a patear Ahí viene, ahí viene Le pegó como el culo A ver no se va No, no, no se lo ve Entra, entra, entra Vamos a entrar en esa puerta de los virtuales Pero ahora viene el rojo Ahora viene el rojo Ahora viene el rojo Ahora viene el rojo Imaginate que si estamos ahora mismo en los virtuales investigando ¿Puedo por allá el fondo de investigar? No A vos vamos 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 Si quiso que es Ok La verdad es que podemos ir más a los virtuales Aunque somos pajeros Ambaidad Se termino el partido de rugby O no, por este no Próximo Se termino Yo termino Vamooo, te he lecho Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Cato y pino Rápido A ver Si, pero yo he flacado Solo ahora a... A Tati No, no, no Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo 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 Es que van a venir y no sabemos jugar Así que no No, 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 no Oh, por allá Vamo 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No hay nadie! ¡Sí! ¡No hay nadie! ¡Mirá sí! ¡Hay más los árbitros! ¡WTF! ¡Hay 300 helicópteros! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sí, uno! ¡No, hay tres! ¡Es uno! ¡Ah, hay tres! ¡Echo el fondo! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Yo me voy a bajar! ¿Me escuchamos, gente? No, 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 no. Yo voy a escuchar cosas muy duras. ¿Qué? ¿Estás por acá? Vamos a la calcha de fútbol. Yo sé que no me encontré una historia que la leí. Que hay una mendoza que venía un día. ¿No se sabe por qué los arcos? ¡No se sabe por qué los arcos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, los arcos! ¡Mira, mis arcos! ¡Mira, mis arcos! ¡Mira, mis arcos! ¡Mira, mis arcos! ¡Nic thereon! ¡Un chico! ¡Me pegué! ¡Un chiquitito! ¡Que le pegué una patada! ¡Una lucha! ¡Me enterraron! ¡Nic en que fueron tan malos! Me enterraron por acá. así que se ve que está por acá donde pise pie